Una mujer arrestada por su supuesta participación en el atraco a la joyería Imperio señala que fue torturada pese a ser inocente. Me llevaron, me torturaron, la mujer me golpeó, me lastimó bastante, digamos tengo moretones, todo eso, entonces yo voy a presentar, vine acá yo con mi doctor, porque a mí no me van a echar la culpa de algo que no cometí. ¿Por qué tratan de involucrar la autoridad? Me tratan de involucrar por el asesinato de una señora de la Santa Rosa, el doble asesinato, como dicen ahí. ¿Usted tiene algún parentesco, algún conocimiento? No, no, nada, nada que ver, por eso eso es lo que yo quiero que me aclaren las cosas, porque ellos me están involucrando cosas que no es. ¿Se las indicaba de proporcionar armas a este grupo? Sí, me dicen eso, digamos que yo proporcioné las armas, que yo fui, entregué, me dijeron que habla, a mí me torturaron de manera que no quiero recordar y yo lo único que quiero que haya justicia y que se demuestre, ¿no? Por eso vengo acá a sentar denuncias con mi abogado y a que las cosas se aclarezcan, ¿no? No, tampoco voy a limpiar mi nombre porque me han hecho quedar mal ante toda mi sociedad, ¿no? Yo trabajo, soy comerciante, todo, entonces he quedado mal ante todos, ¿no? Entonces... ¿Están en estado de gestación? Sí, sí ha presentado mi abogado todos esos papeles.